El aire corre con ganas aquí, te refresca, da de cuenta que prendieron el aire, pusieron el abanico en el nivel 4 Que riquillos, ahora nos vinimos acá a cenar a un hotel Mira mi vida riquillos, es la carne más buena que he probado en mi vida esta Es de icónico Donald Trump El viejo tiene aquí en la terraza un restaurante La cena es Michelin, vamos a ver que tal está, vamos a pasear por este lugar y vamos a deleitar que nos prende el France 16 así se llama aquí Es un balconcito que está más o menos a la mitad del riquillos, vean que más, si se están entrando Más de placos los riquillos, vénganse para acá, acompáñenme a deleitar esta fantástica cena que nos vamos a aventar aquí en Chicago Chicago es hermoso riquillos, sus terrazas, su gastronomía Esta es la vista de la terraza 16, es un restaurante que está en la torre Trump A la tercera parte del edificio, es un poco menos de la mitad En el piso 16, eso que miran ahí es el lago Michigan riquillos, una parte de él Continuamos con más y más edificios El aire que corre aquí riquillos está sumamente rico, sumamente intenso, te refresca, no te da frío Al menos en esta parte del verano Porque en invierno si pega la nevadita y te congelas, pero un congelado sabroso Vamos a testear los platillos, voy a pedir pescadito crudo, voy a pedir platitos de vaca, trago de whisky y además voy a pedir un postre secreto que ahorita se los voy a enseñar Estamos en el centro aquí de Chicago, que todo está espectacular, las vistas, la comida, la gastronomía, amo Chicago Tengo que reservar aquí, así que no se les olvide, hacer la reservación El riquillo ya me dijeron que no podía tomar videocito en la cámara Pero ya ponemos un videón ahí, les vamos a dejar una reseña Si está bueno o está malo, ahorita le vamos a poner ahí Aquí les mete el riquillos, ahí mero Está muy sabrosona también la terraza de ahí Tiene buenas vistas el cuarto, recomendadísimo Ahí llegó el whisky riquillos, ahí nomás Doble Johnny Walker etiqueta negra Pescadito crudo Estamos ya testeando los riquillos Los riquillos aquí en el restaurante, ¿se come o no la flor? ¿Ustedes qué creen? ¿De una ensalada? ¿Se come o no? Boten ahí Hey, qué riquillos, ya se nos hizo de noche y aquí me acaba de llegar la vaca masajeada Con nombre, uñas pintadas Que vivió en un cuarto con aire acondicionado Es cachetes de vaca, literal Vamos a ver qué tal está Vamos a testearlo Y cabe mencionar que nos dejan pasar cámaras profesionales aquí al restaurante Así que estamos grabando esta toma de ilegales Vamos a darle un 360 al platillo A ver, por aquí Y lo estamos deleitando con una etiqueta doble de Johnny Walker Vamos a ver qué tal riquillos Sí, al ratito les paso la reseña Y ahí está el aguacate, el ensalada Dios mío de mi vida riquillos Es la carne más buena que he probado en mi vida Está suavecita, está rica, está jugosa Tiene mucho sabor, tiene de todo No mames, es inexplicable el sabor que te da en el paladar riquillos La neta Aprovecho Los terceros son los postres Los digestivos Pues diga este tip Es que carajillo y cosas así Y el luisquince pues es el poñay No, está bien placoso Vamos a pedir un creambulé Un sicilien pistacho yo creo Y a ver qué más Riquillos, esta es la tacita del expreso Hay que curar el whisky que hay en la panza Y ahorita coronamos con el postre Represo riquillos ¿Cómo es? Con el meñique alzado para más elegancia ¿Va? Aquí si me encuentro a Donald Trump Terminación del creambulé riquillos El postre de la noche con el expreso Miren, aquí está el macarrón Vamos ahorita a degustar la berriesta Am Lutísimo Tenemos aquí riquillos Es como una crema de pistacho Cremulé con berris Italiano por cierto Ahora de noche riquillos de terraza Y antes de irnos Riquillos hemos terminado este video Like, suscríbanse Comenten ahí Que les hubiera gustado Que hubieran querido comer ustedes Aquí estamos en la torre Trumillos Muy rápidamente Este despido de riquillos Porque ya saben que no dejan tomar video Aquí con cámaras pro No falte y me saquen la patada Pero no voy a dejar que me borren Los videos riquillos Jajaja 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 ¡Suscríbete al canal!